Toda la gente La gente disfruta con sabor Lo más hermoso que tiene el salvador En el oriente se encuentra la unión Linda su gente, ciudad es lo mejor Diez ocho pueblos tiene el departamento El sauce Bolívar, Lísli que enamoró Don Chau, El Carmen, Nueva Esparta, San Alejo Santa Rosa de Lima, Pasaquina y Poloros Y Tipuca también, Concepción de Oriente Querido Yucua y King, Yaya Antique y San José Y en el Golfo, el municipio de Mianguera También su cabecera, ciudad de la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión En la unión, en la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión Toda la gente disfruta con su amor Lo más hermoso que tiene el Salvador En el oriente se encuentra la unión Linda su gente, sus playas lo mejor El tamarindo, las turras y playitas En playas negras, pueblo viejo, el Icaacal Playa La Flora, el Chiquirin, Jagua y Torona Playa Perique, qué belleza tropical Y con su nuevo puerto de Cutuco Hoy luce más bella la ciudad de la unión Yo les invito a sus fiestas patronales Y alegres carnavales a bailar esta canción En la unión, en la unión En la unión quiero bailar en la unión En la unión, en la unión, en la unión Quiero bailar en la unión En la unión, en la unión, en la unión Quiero bailar en la unión En la unión, en la unión, en la unión Quiero bailar en la unión Y a toda la unión le cantan los hermanos ¡Glores! ¡Atacando pura candela! En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión En la unión, en la unión En la unión, quiero bailar en la unión ¡Ey! Mi lindo El Salvador tiene un bonito pueblo Que se llama Conchagua, lugar que sí es muy bello Mi lindo El Salvador tiene un bonito pueblo Que se llama Conchagua, lugar que sí es muy bello Tiene su lindo templo de estilo colonial Su vida es tan alegre y todo muy original Tiene su lindo templo de estilo colonial Su vida es tan alegre y todo muy original ¡Ey! 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 El agua de Conchagua, que rica y que sabrosa De todo El Salvador sé que es la más famosa El agua de Conchagua, que rica y que sabrosa De todo El Salvador sé que es la más famosa Tiene sus lindas playas, las ruinas tamaringos Belleza de mi tierra que visito los domingos Tiene sus lindas playas, las ruinas tamaringos Belleza de mi tierra que visito los domingos Conchagua Conchagua, en Oriente naciste Conchagua En tu propio volcán Conchagua Pueblo de nuestra tierra Conchagua Tierra de Cuscatlán Conchagua Tus hijos te recuerdan Conchagua Cuando lejos se van Conchagua Y hoy con este mi canto Conchagua Yo te invito a bailar Y tú sabes dónde queda mi lindo Conchagua No ¿Y dónde queda? Bueno, pues queda en la unión Tremendo ¡Lindo! Y seguimos Conchagua Conchagua En Oriente naciste Conchagua En tu propio volcán Conchagua Pueblo de nuestra tierra Conchagua Tierra de Cuscatlán Conchagua Tus hijos te recuerdan Conchagua Cuando lejos se van Conchagua Y hoy con este mi canto Conchagua Yo te invito a bailar Poder musical Los hermanos Flores